El helicóptero Trajo hasta acá, hasta la estación de servicio El helicóptero ¿Cuál es la edad del universo? Se calcula que todo comenzó hace unos 15 a 20 mil millones de años Con esa gran explosión que es el Big Bang Ahora, los científicos calculan que nuestro sistema solar Y por lo tanto, nuestro planeta data de unos 4.600 millones de años Y a la luz de esas cifras Que son en realidad difíciles de comprender debidamente La verdad es que seríamos unos recién llegados Incluso a nuestra galaxia, la Vía Láctea Y que recién comenzaríamos a atisbar los misterios y secretos del universo Desde una esquina perdida En cierto modo, seríamos comparables a un viajero Que avanza solo en la noche Por una carretera llena de incertidumbres El caso de los automovilistas Que dicen haber sido objeto de abducciones En plena carretera Constituye todo un mundo aparte Dentro del fenómeno OVNI Según los ufólogos La carretera es el lugar ideal De paso fugaz En las noches normalmente solitaria Para que se produzcan Estas abducciones o encuentros cercanos del cuarto tipo En 1978 Durante el rally La Vuelta por América del Sur Dos chilenos que participaban en él Automovilistas Dijeron haber vivido una experiencia Que concitó el interés de toda la prensa Según ellos Fueron interceptados en plena carretera Por un OVNI Que los levantó del suelo con su vehículo Nosotros a 20 años De ese acontecimiento Hemos buscado A los protagonistas A testigos Y rastreado cualquier evidencia Respecto a lo que Verdaderamente sucedió en esa ocasión Nuestra investigación comenzó en Santiago En la sede de la Federación Chilena En cuanto a resistencia En cuanto al kilometraje Que recorrieron los vehículos participantes La competencia Que partió el 17 de agosto Y terminó el 24 de septiembre del 78 Se corrió en momentos En que los gobiernos militares De Chile y Argentina Enfrentaban un largo conflicto diplomático Por las islas del Canal de Vigo Los pasos fronterizos Estaban muy vigilados Y la tensión en el sur Era evidente En este libro Ruta Hay lugares de control Donde los pilotos deben cruzar O pasar En algunos son términos Etapa Donde se les timbra un carnet Un carnet En que anotan la hora de llegada Y la hora de partida En cada caso la hora de partida Y después la hora de llegada Un extraño incidente Se habría producido En territorio argentino Mientras avanzaban De sur a norte Rumbo a Buenos Aires Cuando estaban En el kilómetro 808 De la ruta Entre la ciudad de Viedma Y un pequeño pueblo Llamado Pedro Luro Una hora al sur De Bahía Blanca Lo sucedido cuenta Que ellos se saltan Tres etapas De control de rally ¿No es cierto? Sí En el fondo A ellos los califican después Por hacer trampa ¿Es efectivo eso? Bueno Es efectivamente Hubo una situación muy anómala Y que obviamente No está en ningún reglamento Que si son remolcados Si son castigados En este caso Se pensó que había sido Que ellos O que no tomaron la ruta Que está planificada Dentro del libro De ruta Digamos Yo personalmente pienso Que el tratar de evitar Algunos de los recorridos Era muy difícil Sobre todo Cuando se está En territorios Que se desconocen Y en este caso El chileno Carlos Acevedo No conocía el camino No, no Yo creo que es difícil Sobre todo en estas zonas Difíciles, difíciles Nocturnas menos todavía Se juega con Con los minutos En forma muy estrecha Con los segundos Inclusive Entonces De que se Se hayan acortado tiempo Es difícil realmente Difícil Revisando la prensa argentina Descubrimos que hubo Dos testigos Que estuvieron Con los pilotos chilenos Inmediatamente Después de lo que narran Y al cabo De tres meses De búsqueda Y contactos telefónicos Aceptaron Recibirnos Llegamos hasta la Patagonia Y rehicimos la ruta De los pilotos chilenos En el tramo En que ellos decían Haber visto a Lorna Comprobamos al menos Que en esa zona De terrenos desolados Quien se salga del camino Corre el riesgo De extraviarse Finalmente Finalmente Llegamos al mismo Servicentro En que ellos Descansaron Cargaron combustible Y entregaron La primera versión Sobre lo que les habría Ocurrido en la carretera Ahí Nos esperaban Los testigos argentinos Eduardo Alberto Forcesato Trabajaba en 1978 Como bombero De la estación De servicio Él fue Quien recibió Esa noche A Carlos Acevedo Y a Miguel Ángel Moya Sabía que había Un rally internacional Que era por Creo que De Mendoza Chile Iban al sur Y de Por Ushuaia Y subían Hacia Buenos Aires Era lo único Que sabía Y que esa noche Más o menos El horario de pasada Era entre las Diez Las doce De la noche ¿Y cuáles fueron Los primeros Rallistas de pasar? Fueron esta gente Esto Muchacho De Chile Que aparecieron ahí Entraron De ese lado Pararon En la playa Muy asustados Y Se bajó Uno corriendo Y me dice Vos sabés que Salimos De De Viedma Al salir Cruzar El puente De Viedma Hacia acá Se nos Quedó El blanco El auto En una luz Toda blanca Y De ahí No nos acordamos Más nada Cuando nos dábamos Cuenta Estamos pasando El ruido Acá Dice El que hablaba Era el Conductor El acompañante Lo único No hablaba nada Y temblaba Estaba muy Asustado Cuando me relataron Lo que le pasó Yo digo Lo único que puedo hacer Es llamar A la policía Acá del pueblo Para si ustedes quieren Para relatarlo a ellos Lo que le pasó José Bordenave Fue el policía Que custodió A los pilotos chilenos Durante el resto Del viaje En 1978 Era agente De la subcomisaría Del poblado De Pedro Luro Y esa noche Estaba de guardia 22 años después Todavía recuerda Perfectamente Lo sucedido Según comentaron Llegaron eso De la una de la mañana Que un plato volador Los levantó Los trajo hasta acá Hasta la estación De servicio La Shell Creo que echaron Hasta acá Y de ahí Fueron a la subcomisaría A verlo Al oficial Que estaba a cargo Para que lo acompañaran Hasta Bahía Porque tenían miedo De ir solos Eso fue lo que dijeron Y lo que le brindó La policía En ese momento Fue una custodia Hasta Bahía Blanca Hasta el otro puesto De control Fuimos en el auto De los muchachos Esto En el auto De carrera De ellos Iba el chofer Manejando El acompañante Y yo atrás Podrían estar Un poquito alterados No digo que no Pero iban Conversando Normal Todo el camino Lo que me quedó En la cabeza Que le dijo El acompañante Creo que le dijo Capaz que con esto Ahora nos clasifican ¿Usted les cree a ellos? Y en ese momento Por los horarios Que dicen ellos Que salieron De Viedma Acá A Pedro Luro Que son 100 kilómetros No le dan nunca Un coche La velocidad Que han realizado El tramo Es Puntero venía Delante de ellos No sé cómo fue Y pasaron Llegaron primero Así que no sé ¿Y es posible Hacer esa ruta Entre Viedma Y Pedro Luro Por otro Por otro lado Que no sé a veces Y hacer un proyecto Más corto No, no Esa es la única ruta Dejamos la soledad De la Patagonia Y regresamos a Santiago El piloto Carlos Acevedo Falleció en 1987 En un accidente De tránsito Y sus amigos Lo recuerdan No sólo como Deportista Sino también Como empresario Gastronómico Y del calzado Su hija Nathalie Hoy de 28 años Aunque era apenas Una niña En la época del rally Conserva el recuerdo De las conversaciones Que hasta cumplían Los 13 años Tuvo con su padre Sobre lo que pasó Esa noche En la carretera De la Patagonia Argentina Una cosa que pasó Hace muchos años Atrás En realidad Es como bien Difícil quizás De explicarlo Porque mi papá También le costaba También le costaba Estabamos elevados Estabamos elevados 6 a 8 metros Y le dijo No te puedo creer Él abrió la puerta Para asegurarse Y se dio cuenta Que en realidad Era así Que estaban elevados 6 a 8 metros Cuando ellos Traspasaron a la otra etapa Que era una ventana Se puede decir Porque ellos también Pensaron que quizás Era una ventana Para poder traspasarse A otra dimensión Mi papá dijo Que vio muchas luces Era luces Y una calma Era una tranquilidad Traspasamos ese horizonte Esa raya Y nos encontramos Ante un mundo Totalmente diferente Donde todo Más bien es espiritual Donde nos encontramos Que vemos todo O sea Como una persona Que tuviera un ojo circular Se ve hacia atrás Se ve hacia adelante Se ve hacia los costados No hay paredes No hay murallas Uno sabe que está ahí Y es dueño absolutamente De todo Cambió mucho Su forma Y su manera de pensar Se puso más sensible Más Sensitive Mucho más Quizás Reflexivo Yo lo siento De repente en mi cama Que está conmigo Siento su energía Lo siento detrás mío Es una cosa Muy especial ¿Tú sabes si tu papá Se mantuvo en contacto Con su compañero De rally Con el copiloto? Con Miguel Ángel Moya Yo creo que él también Sabe muchas cosas Y quizás a veces Uno tiene miedo A contarla Porque quizás Tiene miedo A que la gente Sepa Lo que puede haber pasado O parecer loco Ante la gente Al copiloto de Acevedo Miguel Ángel Moya Lo encontramos en el sur En la undécima región Insistimos con él Durante más de un año Hasta que aceptó La entrevista A pesar de que llevaba Dos décadas Sin referirse al caso Aquí en la ciudad de Coyhaique Buscó refugio El único protagonista Que todavía sigue con vida De esa curiosa historia En que dos chilenos Participando en un rally En la pampa argentina Dicen haber sido abducidos Durante algunos instantes Y aparecido posteriormente Muchos kilómetros más allá Vamos a conocer La historia de primera mano Por eso hemos llegado Hasta acá Con este hombre Que por fin Ha accedido a conversar Con un medio periodista Miguel Ángel Moya Es mecánico profesional Casado Una hija Hoy posee su propio taller En 1978 Tenía 18 años Y trabajaba en una empresa Que importaba repuestos Para automóviles franceses Fue entonces Cuando se involucró En el rally Vuelta a América del Sur Porque en Arica Conoció a los pilotos chilenos Y aceptó participar En su condición De mecánico Sin saber Que terminaría Haciendo Haciendo Co-pilot A Carlos Acevedo Le gustó El trabajo Que yo hice Que tenía un problema Que no habían podido solucionar Y yo solo solucioné 15 minutos En el camino Entonces le gustó Y acompáñanos Y la verdad Me autorizó mi jefe Y seguimos con ello Y comenzamos A participar Después en Santiago Yo reparé Con unos compañeros de trabajo Cambiamos El tren delantero Y seguimos hasta Osorno Y en Osorno Pasó un problema Entre Carlos Y Hugo No sé cuál fue Y De ahí yo pasé A Argentina Y ahí Carlos Acevedo Me dijo Vamos sigue tú Continúa tú Y vamos El copioto Que amura el auto Que lo hace Arriesgarse En este momento Y Me tocó hacerlo Lo pasamos Muy bien Muy bien En esa época ¿Cómo era Carlos? Mira Es muy parecido a mí Simpático No muy agradable Él Bueno Para reírse Para las bromas Es una persona muy Muy alegre Muy alegre Buena 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 persona Digamos ¿Por dónde pasaron Argentina? ¿Por Osorno? Por ahí Por el paso De Cuyegüe Exactamente Sin asfalto Era parte del rally Sí Del rally Sí Eso era un tramo De enlace Que se llamaba Que era Osorno Bailoche El enlace Ya Y comenzó En Buenos Aires Hace la vuelta Completa París Como decía Osorno Usó ahí Al final de Argentina Y después El Atlántico Completo Hasta Buenos Aires Ahí terminábamos Y nosotros Un día La verdad No me acuerdo La fecha Estábamos Cargábamos combustible En la noche Habíamos terminado De cenar Mal Pero habíamos comido Igual Estábamos Bien Ya Y entonces ¿Qué pasó? Yo comencé A cantarle La ruta A Carlos Y Habíamos avanzado Desde que largamos Más o menos Unos Diez kilómetros Aproximadamente De noche Eran como Las una y media Dos de la mañana En la Casi Pampa Era eso De Argentina Entonces Cuando Estábamos corriendo El auto Se iluminó Adentro Con da luz Bien fuerte Entonces Yo miro Y le digo A Carlos Corte a un lado Que vienen Los alemanes Que eran corredores Alemanes También Un rally Internacional Se llamaba Vuelta a la América del Sur Entonces Yo eran alemanes Y eran cuatro Participando Cuatro Mercedes Benz Entonces Ellos Andaban con foco Bajo el parachoque Los originales Y sobre el capo Oigan Entonces Hacía la luz Bien grande En una especie Un abanico Y nosotros Muchas veces Nos poníamos detrás De ellos Para aprovechar Su luz Y usted Creyó que eran ellos Sí Entonces Le digo Hasta un lado Que vienen los alemanes Carlos Se corre Seguimos corriendo Por la orilla Y esta luz Se quedaba atrás Seguía iluminada El auto Y no pasaba Entonces Carlos Como ya pendiente De andar Solamente Hacia adelante Me dice ¿Qué pasa con esto? Que no nos pasa Yo vuelvo la cabeza Veo la luz Y el auto Se hace un tirón Como el despegue De un avión Pero fue hacia arriba Yo mire por la ventanilla Me agarro La jaula Y vuelco Y veo que Dos metros De altura Del piso Así que estaban En el aire Así asumía yo Estábamos levantados ¿El motor Seguía funcionando? Mire El detalle importante Es que yo cuando Se pasa eso Se levanta el auto El motor Se acelera a fondo Se corta todo Desaparece todo Absolutamente todo Inclusive lo que yo tenía Que era la La hoja que tenía en mis manos No había nada Nada Yo no vi nada más Nada más Solamente una luz completa Que no me envolvía No voy a decir Que me dio miedo Me dio terror No sabía Que estaba pasando Una mezcla rara De llorar De desesperación No sabía Que hacer No sabía Que atinar A nada Carlos gritaba ¿Qué está pasando? Decía Me insultaba Yo a él Y después de eso Yo ya no Ya no se vio Te puedo decir Lo que yo vi No puedo decir Lo que dio Carlos Porque Carlos Lamentablemente No está con nosotros Pero él No vi nada La verdad No me vi las manos No vi el auto No vi absolutamente Nada Nada Lo único que sabía Que yo estaba Y Carlos estaba conmigo Después de eso Aparece Una gran cantidad de luz En un terreno No sé en qué parte era Y un pasillo Largo De unos 10 metros Más o menos O menos Con puertas A ambos lados Nosotros no íbamos caminando Sino que era como Que fuéramos avanzando Solamente Estamos en Coyhaique Con el que sería El único testigo Que queda con vida Del incidente Entre un ovni Y un automóvil Que él asegura Haber vivido En el rally Vuelta a América del Sur En 1978 Miguel Ángel Moya Dice que el auto En que viajaban Él Y el piloto Carlos Acevedo Fue levantado Por el aire Y que A medida que una luz Cegadora Los envolvía Empezaron a ver Otras cosas Estuviste en una nave Sí Sí Seguro 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 ¿Por qué seguro? Porque No era algo Donde yo había estado Imágenes que yo no conocía Cosas que no había visto Jamás en mi vida Dentro del pasillo Habían puertas De ambos lados Digo yo puertas Porque pasaban luces Del lado izquierdo Al derecho Y se cruzaban Casi todo sincronizado Porque cuando pasaba A la izquierda Pasaba a la otra Se cruzaban justo Siempre en el centro Y nosotros avanzábamos No sé si era de pie No sé Solamente sé que Veíamos eso Que yo estaba ahí O sea que Mis ojos estaban ahí Yo estaba ahí Pero yo no me veía No me sentía No sentía frío Calor No sentía nada Solamente yo sabía Que estaba ahí Sabía que Carlos estaba Porque lo sentía Y porque lo escuchaba gritar Gritar Claro ¿Qué pasa? Me decía ¿Qué está pasando? En el pasillo que yo decía Dentro del pasillo Entre las puertas y puertas Cruzaba una luz más O sea una imagen O sea más o menos Un metro veinte Un metro cuarenta Que cruzaban Entre puerta y puerta Del lado derecho A la izquierda Como decía recién Pero era una Sobre la luz Una luminosidad más grande ¿Y estas personas Como de luz chica Se te acercaron? No Esos cruzaban solamente Ellos era como que No estaban ni ahí Con nosotros Pasaban de un lado A otro lado Llegamos al fondo Y había una especie En la cuestión redonda Grande 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 No puedo decir cuántos metros Con una cúpula redonda Pero no era redonda por dentro Era como una Con harto ángulo Tinto ángulo Porque yo miré hacia arriba Y había como un tablero colgando De ese tablero de luces Que yo digo Salieron las luces dando vueltas Una especie como un tornillo Dando vueltas Hacia donde estaba yo Y otra vez se desvió Hacia donde yo supongo Que estaba Carlos El sistema de las luces Que vivían circulando Hacia nosotros Yo recién lo acabo de ver Cuando hicieron un programa En Televisión Nacional Que se llamaba Enlace parece que era O algo de la vida Que parecía Que era una Como las Que daban vueltas La cadena de adere Correcto Entonces yo Estaba en completo silencio Entonces Carlos me dice Que pasa Que pasa Entonces yo digo Entre nervioso que estaba Y con miedo Le digo Parece que nos agarran Los marcianos Fue por decir algo Y toda esta escena Que estábamos viendo Todo este ambiente Que teníamos Se perdió así Hizo un sonido Bien especial Y se Desapareció toda la La imagen que teníamos Y volvimos a estar en el auto Y a la orilla del camino Metido hacia las piedras Nuevamente Con el contacto abierto Motor parado No hablamos nada Nada entre los dos Nada Ningún comentario Nada No dijimos nada Solamente Era la sensación De salir ahí Así que Carlos hizo arranque Sube el camino Y ya sale Cuando vivimos Tres metros Un poco más Diez metros Y la otra Yo asumí Por mi experiencia Mecánico No tenía experiencia De tiempo Que era falta de benzina Entonces tiré el asiento El respaldo del asiento Hace atrás Conecté La bomba eléctrica Que teníamos atrás Abrí el estanque auxiliar Y el encendido Que teníamos De repuesto Instalado dentro del auto Bueno El auto se recuperó Y rajamos Entonces le digo a Carlos Oye Estamos por llegar Entonces me dice No puede ser Pues frena No puede ser Yo le dije Mira Pero no Pues me dice Si estamos aquí Salimos recién Mira la hora Son las No sé Dos diez Y no puede ser Tenemos que llegar Como a las cuatro Cinco de la mañana Yo le digo a Carlos No sé Porque te diga Si estamos aquí Estamos acá Entonces Llegaron a una bomba De benzina Sí Apareció un servicio Centro Y pasamos A poner benzina Estacionamos Llegamos a la bomba Y le dijimos al chico Que nos pusiera combustible Yo le digo eso Que llene el estanque Entonces Carlos dice No sé si está lleno Me dice Yo le dije Pero veamos Entonces pone Y empieza El chico está vacío El tanque Yo le dije Pero como se acabamos Con el combustible Que ellos me comentaban Que llenaban el tanque En Vierna Donde es el control Y el tanque de reserva Estaba vacío El que va arriba Y el de abajo Tendría 20 litros 30 más no tendría Porque le entró 100 Y casi 100 litros Y esos tanques Creo que 120 Los dos tanques Entonces Carlos Le hace el comentario Lo que pasó Este niño llega a los medios Y está el loco Digo nada más Luego Carlos Comenzó a dormirse Yo tomé un saco Que tenía Metido adentro Y nos quedamos dormidos Pasó un rato Y aparece gente Me toca el vidrio Y le digo A Carlos Oye nos buscan Si ustedes son los del rally Sigan ¿Qué hacen acá? Bueno ya llegamos Pero no puede ser Nosotros siempre Andemos llegando A instalarnos la mesa Ustedes no pueden llegar Estamos aquí Entonces instala una radio A una mesa El capó de una autora Una radio Saca una antena Y empieza a comunicarse A llamar los puestos Que están pasados Preguntando si había pasado El auto rojo El número tanto Que no me recuerdo Y le dicen No Llamo al segundo puesto Tampoco El tercero tampoco Y en el cuarto Así habíamos pasado ¿Cuántos puestos se soltan? El control es tres 70 kilómetros más menos Nos faltaban Nosotros Quizá un poco más Pero no me recuerdo Así rápidamente Sus 70 nos faltaban Un tanque completo Compustible Y nada Eso fue todo Lo mismo Pasó un rato Que empezaron a llegar Los otros vehículos Comenzaron a reclamar Que nosotros habíamos hecho Un corte Y que habíamos pasado Por un rato Y a la gente Nosotros le mostrábamos Que no había un camino Por donde hacer lo más corto Que el camino más corto Era el que estábamos haciendo Pasando un rato eso Ya de madrugada 5 de la mañana 6 de la mañana Llega un auto Un Ami 8 Un Citroën Ami 8 Que era argentino Que era azul Y unos flacos altos Y él dice Muy desesperado Contando Que había quedado Sin batería Sin combustible En el camino Y que había una intensa luz Y que no sabía Que había pasado Toda la gente Que estaba con él Se da vuelta Hacia donde nosotros estábamos Y fueron A preguntarnos Que no encontramos Que había pasado Entonces ahí les contamos Que había ocurrido eso La luz O el asunto Que les estaba contando Y mucha gente nos creyó Que en el momento Nosotros se reían Pasó eso De mirábamos el rally Llegábamos a Buenos Aires Y ahí empezaron Y ahí empezaron los problemas Porque hubo mucha gente Que nos fue a insistir Que no contáramos nada Que nos quedáramos callados Que no era conveniente ¿Qué gente? Fueron tres personas Fueron tres personas Que eran Que se presentaron Porque ellos se presentaron Como funcionarios De la Fuerza Aérea Argentina Tres Y nos pidieron Que por favor No se Abtuviéramos De hacer ningún comentario De no contar nada A la gente ¿Por qué? Porque se producía Una alarma A la gente Del sector Según el relato En una segunda reunión En Buenos Aires Otros personajes extraños Abordaron a los pilotos chilenos Algo así como la NASA Algo así como ese tipo De esa onda Porque yo la verdad No me recuerdo bien Nos llevaron a una pizzería Y ahí conversamos Con nosotros Cuatro personas ¿Qué le dijeron A esas personas? Que necesitaban Las vestimentas Que estábamos usando ese día Las pertenencias nuestras Que teníamos en el vehículo Y el vehículo Usted no puede seguir Porque usted no sabe Lo que es vivo No sabe nada Absolutamente nada Casi me convenció El vehículo Se lo llevaron ellos A un estacionamiento De todo el club argentino Lo tuvieron dos días ¿Y la ropa? Sí, se la llevaron ¿Nunca se la había olvidado? ¿Les pagaron algo? Absolutamente nada Nada de nada ¿Y por qué accedieron ustedes A darles la ropa Y el auto y todo eso? Yo la verdad Lo chegué Por temor Primero ¿Temor a ellos? A lo que estaba viviendo Miguel Ángel Moya Guardaba hasta hoy Otro secreto Relacionado Con hechos Aparentemente Sobrenaturales Algo ocurrido Pocas semanas Después del rally En la ciudad Argentina de Mendoza Al principio No quería referirse Al episodio Del cual ya habían Aparecido indicios En la conversación Pero finalmente Lo convencimos Según me contaron Cuando yo desperté Ya en otra parte No ahí No me recuerdo Si fue en Mendoza Cuando estaba acostado En la cama Lo recostado Estaba ¿Cómo se dice? Levitando sobre la cama Con los pies apoyados En la cama Y en ángulos En la cama Yo solamente me acuerdo Había abriendo los ojos Cuando vi y gritaron Y vi claro Que estaba ahí Eso lo vio Carlos Claro Cuando él me despierta Cuando yo siento El movimiento en la cama En la habitación Despierto Y veo la cama ahí Separados de mí Y Carlos me está bajando Con esta chiquita Y me apoyan en la cama Y había otras personas Dos personas más Con Carlos Y en los años siguientes Miguel Ángel Moya Decidió guardar silencio Porque la experiencia Empezaba a resultarle Traumática Se alejó de sus amigos Y de la gente Que se burlaba De su historia Inició entonces Un éxodo Que lo llevó primero Desde Santiago a Temuco Luego a Osorno Y finalmente a Coyhaique Cada vez más lejos Cada vez más al sur Yo no quise saber nada De nadie No contaba el tema De ellos Te puedo decir Mi familia Recién lo saben ahora Hace cuánto Dos meses Tres meses En noviembre Del año pasado Que lo conté Nadie sabía nada Nadie ¿Ni tu señor? No Nadie ¿Y por qué lo cuenta ahora? ¿Por qué lo cuento ahora? Un amigo Mi señora Mis hijos Que tuve que contarle Antes de hacer esto A ellos Porque yo no sabía Y llegamos A que hay que contarlo Porque me dice Mi señora Mis amigos Hace 25 años atrás Esto no Era como menos Reconocido Ahora sí La gente Está un poco más abierta Más llana A saber Qué es lo que ocurre Realmente Yo voy a contarlo ahora Y se terminó Aparte Que les costó Un montón Ubicarme Como un año O más años Estuvieron Dos años buscando En octubre de 1982 Miroslava González Yadriyevich Venía desde Río Gallegos A Punta Arenas Cuando justamente aquí A la altura De esas instalaciones Que hoy son de Metanex Vio unas luces Que le llamaron la atención Pensó que eran justamente De allí Pero no Tenían otro origen Estaba a punto De vivir Una experiencia Extraordinaria La investigación Sobre Denuncias de ovnis En la carretera Nos conduciría pronto Hacia un nuevo caso Esta vez En la ciudad De Punta Arenas En el sector Del seno Otway En el extremo Austral del país Han sido reportados Durante los últimos años Varios casos De avistamientos Y encuentros Con ovnis Por eso Por la frecuencia Con que aparecerían Los ovnis La región de Magallanes Es considerada Por los ufólogos Una zona caliente Miroslava González Es un rostro conocido Para quienes ven Televisión nacional En Punta Arenas Porque Ella lleva bastantes años Leyendo noticias En esta estación Ahora por primera vez Ha accedido a contar Una experiencia Extraordinaria Que viviera En el año 1987 Casada Y con tres hijos Había mantenido En secreto Hasta el día de hoy Una experiencia Que dice Haberla involucrado A ella Y a su primer esposo Un encuentro En plena carretera Con un objeto volador No identificado Como estamos Buenas noches De inmediato En detalle De estas Y otras noticias La empresa Metanex Aseguró Que su producción Aumentará Considerablemente Tras un seguimiento Iniciado en 1998 Por nuestro programa Solo a comienzos Del año 2000 Accedió a contarnos Su caso ¿Hace cuántos años De esto? De esto hace ya A ver 17 años Ya Un poquito más De 17 años ¿Cómo fue eso? ¿Dónde estaban? ¿De dónde venían? De Río Gallegos Veníamos Era ya tarde Un día sábado Veníamos de Río Gallegos Un camino bastante En ese momento Muy poco transitado No como ahora En ese entonces La empresa Se llamaba Cape Horn Metanol Y destellaba Una luz blanca Por lo cual Yo sabía ya Que estábamos cerca De Punta Arena Entonces le digo A mi marido Ya nos queda poco tiempo Le digo yo Para llegar a la casa Me dice ¿Qué hora es? Así que miro el reloj Le digo Son las 11.10 Ah Me dice Mira A esta velocidad Vamos a estar bien Yo calculo Que ya antes de las 12 Estamos en la casa Y fueron pasando las horas Y ella no regresaba Ya cuando se nos hizo Un poco tarde Ya nos acostábamos Porque eran ya Las 12 de la noche La una de la mañana Pensamos que ella Podía haberse quedado En Gallegos De repente Miro y manejaba Y veo una luz Una luz rara Que emitía Lucecitas así Rojas, azules De repente se apagaban Y hace un destello Se me perdían Y yo estaba bien Interesada en En mirar Que ocurría Con esa luz Nosotros nos seguía Una camioneta blanca Si Esa camioneta Es una camioneta De la empresa nacional Del petróleo Así que De repente Viene Esa luz Cierto Y como que pasa Encima del auto Yo le digo Pero detén el motor Porque si es un helicóptero Va a hacer ruido Y a su vez A su vez Del ruido Cierto Tira ese El airecito Que vamos Eso ya me va Me va a dar la señal De que era un helicóptero Entonces ya me dicen Yo bajo el vidrio ¿Ya? Y saco la cabeza Y miro hacia adelante Nada Y miro hacia atrás Y veo Esta camioneta de NAP Que estaba detenida Atrás nuestro A un par de metros También Con sus luces prendidas Y supuestamente Bueno Viendo lo mismo Que estaba tratando De buscar yo Cuando de repente Saco la cabeza Y miro hacia el cielo Y me encuentro Con esto tan Para mí Impresionante ¿Qué era? Era Yo dije Es una nave ¿Ya? Era una nave rara Yo le digo Mira, mira Le digo yo Lo que estoy viendo ¿Era redonda? ¿Era como un platillo? ¿No? No, era Era una cosa así Era en forma triangular ¿Ya? Ya Y yo la veía muy bien Por el hecho de que Las puntitas De esto Por eso yo veía Que era triangular Las lucecitas Destellaban Y hacían los giros así ¿Y estaba arriba de ustedes? Estaba suspendida No justo Justo arriba del auto Sino que como en diagonal ¿A qué distancia? Mire, yo no sé si era O era tan grande O estaba tan bajo Porque era muy grande Y con esas lucecitas Que destellaba Yo pude verle Cierto Como quien dice La parte de abajo De esta nave Que me llamaba la atención Era como una cosa De acero Y tenía toda una Como si le hubieran puesto Perfiles de aluminio Le dije A lo mejor son ideas tuyas Hija A lo mejor te pareció A lo mejor con el cansancio De la noche Onde a lo mejor te dormiste Lo soñaste No mami Me dijo No Si todo fue real Fue una realidad Si no es mentira No es invento mío Mamá Me dijo Si es lo mismo Que te estoy contando Así es Y entonces yo le decía Pero mira, mira Ay, dijo Ya Y él no, no No hacía caso Entonces una vez Le digo Pero házeme caso Por favor Entonces abre la puerta Se baja Y yo me detengo a mirarlo Por supuesto Yo le di medio cuerpo Y él La cara no se la No se la pude ver Sino que Siento que él Dice Métete al auto Métete al auto Y él pero entró Con una cara Totalmente congestionada Estaba muy asustado Me tiraba de la chaqueta Y me decía Cierra el vidrio Yo le digo ¿Qué viste? Es un helicóptero No, me dice No es un helicóptero Vamos Yo le dije No, yo quiero mirar Yo no tengo miedo Y se vino Y él Lo único que trataba Y le hacía Y le hacía al auto Y el auto no partía En eso ya le dio arranque Cierto Partimos Y yo Me di vuelta En el asiento Hacia atrás Para mirar Y la camioneta A su vez También partió Y sabe que Eso es lo que yo vi Es un destello Fuerte, blanco Iluminó Y se internó ¿Cómo me esperaste? Entonces Que se perdió Exacto ¿Y el reloj de ustedes ¿Qué hora marcaba O no lo miraron? No, era las 2 de la mañana ¿En el reloj de ustedes también? Era las 2 de la mañana Exacto Era las 2 de la mañana Por eso le digo Ella miró el reloj Y ella nos dice Son las 2 De manera que hay ahí Como 2 horas perdidas Sí Y de esas 2 horas Usted no tiene recuerdo Alguno Nada No, de esas 2 horas No Porque para mí Fueron en el auto Mientras el vehículo Lo hacía partir Seguimos el viaje Y llegamos Esas 2 horas Yo no las entiendo ¿No se interesó Alguna vez Puesto que hay un lapso Ahí que está perdido Por hacer Por ejemplo Algún tipo de introspección Esto que se llama Hipnosis De recuerdos Y retrospectivas Bueno Si hubo una hipnosis Hace un par de años 2, 3 años atrás Pero Era Querían ver Si realmente Lo que yo decía Era cierto ¿Y surgió algo Respecto a ese lapso De 2 horas? Me dijo De que la experiencia Era efectiva Era cierta ¿Ya? Y que hubo Algo En esas 2 horas También Quizás Hubo algún tipo De No sé De contacto Pero la verdad ¿A qué nivel? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mayormente Yo no lo sé Y él Él lo guardó Dice como para estudio Pero que es cierto Sí, existe la cinta Los detalles Sobre la regresión A que fue sometida Miroslava Y el tipo de contacto Que habría tenido Permanecen por ahora En secreto A petición De la propia testigo Quienes vieron El video Del equipo De nuestro programa Dicen que su contenido Es de un fuerte impacto Pero Solamente en el futuro Si ella decide Revelar Lo que ocurriera En aquellas 2 horas De tiempo perdido Será posible Divulgar completa La experiencia Que dice haber tenido En la carretera Miroslava Sin embargo Ya ha dado El primer paso Que muchas otras personas Que creen haber vivido Algo similar Prefieren mantener En el anonimato Los avistamientos De ovnis En la carretera Con missing time O tiempo perdido Presentan Según los ufólogos El perfil De una abducción Que los protagonistas Chilenos Ponen barreras Para enfrentar Miguel Ángel Moya Por ejemplo No quiere someterse A una regresión hipnótica Y Miroslava Que si lo hizo Prefiere mantener Su resultado En secreto En el estado de California Cerca de la Universidad De Berkeley Nos recibió La psicóloga Virginia Bennett Al momento De la entrevista Cursaba el doctorado En psicología Y paralelamente Investigaba fenómenos Paranormales E informes Sobre incidentes Con ovnis A ella le preguntamos ¿Qué puede ocurrir Durante una experiencia De las llamadas Mesentime O tiempo perdido Y basándose En el primer caso Que investigó Nos hizo una descripción Básicamente Lo que sucedió Es que vino Un cliente Que deseaba Explorar conmigo Experiencias Que había tenido A través de la hipnosis Y esa fue Mi primera experiencia Directa Con alguien Que había tenido Vivencias Con ovnis Realmente Cubrimos Una variedad De experiencias Que había tenido Durante su infancia Y su etapa adulta ¿De tipo de experiencias? Todo tipo de experiencias Con diferentes tipos de seres Pero Eran experiencias Tanto Muy dolorosas Más bien De abducción Cosas que se le hacían En contra de su voluntad Exámenes Exámenes dolorosos Como extracciones De su cuerpo Situaciones Muy traumáticas Pero también Más espirituales Más beneficiosas Con seres extraterrestres O alienígenas Y de hecho Había evolucionado Con el tiempo Y había logrado Y había logrado Asumir Las situaciones Con los seres Que le estaban Causando daño Y había podido Cambiar Esa experiencia ¿Diría usted En general Que Tal experiencia Real O imaginaria A la larga Es beneficiosa Para aquellos Que la han vivido ¿Se refiere En términos De la experiencia En sí En términos De cómo desarrollan Su personalidad O espiritualidad En lo personal Según la gente Con la que he trabajado Diría que sí Pero aún Cuando la experiencia Fue inicialmente Perturbadora Para ellos A medida Que la exploraron Tuvo un efecto Beneficioso En su vida Finalmente ¿Por qué Nunca ha querido Usted Decirle esto A ningún medio De difusión? Bueno Primero Por el hecho De que Quizás la gente No me iba a creer Fue una experiencia Muy bonita Ya Que yo iba a guardar Que no toda la gente Tiene la oportunidad De ver en su vida Yo era el payaso De la fiesta El peluzón En todas partes Me andaba riendo Y luego eso No sé Cambiado Las cosas Las tomo más en serio Y siempre Tratando de De superar eso Lo único que tengo ahora Que antes no hacía Era mirar el cielo Yo bajaba de mi casa Al patio Y miraba el cielo Siempre 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 Un automóvil Que se desplaza 80 kilómetros En 5 minutos En la Patagonia Argentina Un matrimonio chileno Que ve Un ovni Con estructura metálica Sobre sus cabezas En Magallanes Y norteamericanos Que dicen haber Visto objetos voladores Incluso alienígenas Nos enfrentan A un dilema Con estos casos De carretera Para los ufólogos Un dilema muy claro Que sucedió Durante ese missing time O tiempo perdido Que ellos dan Como un hecho cierto Para nosotros El encontrar Una explicación racional Al por qué Esas personas Son incapaces De recordar Lo sucedido Durante ese lapso Tal vez Así como atisbamos El universo Desde una remota esquina Nos encontramos Estamos en la misma situación Con respecto a las complejidades De la mente humana Si usted tiene información útil para nuestro programa Comuníquese a nuestro canal Nuestra casilla electrónica OVNI Arroba Nueva imagen Punto CL De la mañana Esas personas No 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 CC por Antarctica Films Argentina